En Puebla, un grupo armado acudió a un domicilio del municipio de Huehuetlán, El Grande, y atacó una familia dejando como saldo a tres personas fallecidas y cuatro desaparecidos. Así lo informó el gobernador de ese estado, Antonio Gali Fallad. El mandatario estatal informó que una de las líneas de investigación es el asunto de ajuste de cuentas entre grupos delictivos y agregó que también se investiga la posibilidad de que personas dedicadas al robo de combustible estén implicadas. Informó que autoridades de ese estado se encuentran en la zona, están realizando las investigaciones que corresponden.